Tantas emociones enfrentando a tus palabras, tanto miedos sacudiendo nuestros huesos Tu camino no es el mío, las cosas que nos dijimos sin poderlo evitar ¡Evitar! Caen sobre mí los días y el adiós es una espina o más Clavándome a tu cruz y el sabor de mis mañanas no es el mismo sin tu piel aquí Entre mis sábanas y tu sombra en la pared esperando que regreses A devolverme cada instante y tu foto en el cajón suplicando que algún día Todo vuelva a ser como antes ¿Por qué? 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 Debeque tanto Miras de los lados Deport TV Deport TV Deport TV Siempre con vos Nosotros en nuestro club fue la verdad fantástico, sumamos más chicos de los que arrancamos y terminamos diciembre con dos equipos por categoría, arrancamos con un equipo al principio o veníamos jugando así y terminar con dos equipos en pre-mini y dos equipos en mini y el encuentro ya habla de que estamos muy contentos, el grupo de monitores muy bien y el grupo de padres fantástico, así que la verdad que estamos muy entusiasmados estamos presentando un proyecto para hacer un torneo, un encuentro grande a nivel nacional así que bien sólidos, año a año vamos ampliando la plataforma de lo que es la Escuela de Minibasque y ya con objetivos grandes después de venir de Córdoba, ahora el año que viene ya tenemos planificados dos viajes y organizar un encuentro grande en toda la ciudad, así que muy contentos. No, la verdad un 2014 positivo que el club vino trabajando con todas las categorías, con buena cantidad de chicos y bueno participando de Cebollita Primera con muy buena participación. Bueno Juan, el laburo con los padres, la familia que también es importante, ¿ha sido satisfactoria a lo largo del año? Sí, esa es la parte que por ahí cuesta un poco, pero hemos tenido apoyo de padres, apoyo de madres para organizar rifas, bingo, eventos, como para juntar plata para algo y también haciendo un poco referencia a lo que dijo Fede, positivo también siempre uno quiere un poquito más del apoyo de padres, siempre quiere un poquitito más de nenes siempre quiere hacer un poquito más. No, y terminando así el año con todos estos chicos acá en el club nuestro, en el gimnasio, que es hermoso y la verdad que una alegría inmensa. Y el año fue bueno, dentro de todo con el Pájaro tratamos de ir modificando muchas cosas que vieron que se estaban haciendo mal, que hacía falta y mejorando las cosas buenas también, pero no, recontra positivo el año la verdad terminando así como está con la cantidad de chicos que... ¿Empezamos con cuántos empezamos Pájaros? Casi 20 chicos habíamos arrancado el año deportivo y bueno, formamos un buen grupo de trabajo, formamos un buen grupo de padres que eso es importante y además con el apoyo de toda la familia del Club Madryn que nos dieron la confianza como para poder llevar a cabo este año deportivo cerramos de la mejor manera casi con 70 chiquitos en la escuelita de minibásquet.